Hola compañeros, queremos compartirles esta experiencia con una tableta gráfica de la marca XPP, mostrarles un poco la aplicación de esta tableta como uso pedagógico para nuestras clases virtuales. Es una experiencia que tenemos por primera vez, realmente necesitábamos algo donde podamos escribir y utilizarlo para una clase virtual online. Esta tableta es de bajo costo, hay de varias marcas, Wacom, Genius y esta en particular es la Deco 01 versión 2, que se las recomiendo de muy buen tamaño, realmente es un poquito más grande que una hoja de blo tamaño oficio, hay unas un poco más económicas de menor tamaño, pero entre más superficie tengamos la experiencia es un poco mejor. Dentro de nuestra caja podemos ver la tableta, viene muy bien empacada con una protección en su pantalla, que podemos retirar posteriormente. Es una tableta con 8 botones configurables, con un espesor de 8 milímetros, muy delgada, muy ligera. Además también tenemos los manuales, que vienen en diferentes idiomas, dentro de eso es el idioma español, realmente no es muy necesario leer el manual, es simplemente de conectar, descargar un drive que trae la dirección para descargarlo en internet y la configuración con espacio automática, trae un guante para escritura, para no resbalar durante la escritura, también muy útil, una pantalla protectora para no rayar la tableta cuando escribimos, un cable USB tipo C con otros adaptadores adicionales por si necesitamos otro tipo de conexión, trae un soporte para nuestro lápiz y si destapamos el soporte y lo giramos, vamos a encontrar en el interior del soporte, lo que son 8 puntas intercambiables, son puntas de plástico, realmente no se gastan muy rápido, pero es bueno tener unos repuestos, trae bastante repuesto en comparación a otras tabletas del mercado. Tenemos acá los dos conectores, por si necesitamos otro tipo de puerto o conectarlo al celular, con un sistema Android, sirve para Windows y Android, muy útil este tipo de conectores, y un lápiz que no utiliza batería, lo bueno de esta tableta gráfica es que no necesita batería ni el lápiz tampoco, lo que permite que trabajemos durante horas sin ningún problema de conexión. Nuestra tableta tiene realmente 35 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto y 8 milímetros de espesor, delgada, no pesa, tiene una pantalla protectora que podemos sujetar o pegar en la parte de arriba, no es muy difícil de utilizar. Esta tableta tiene 8 botones que como les decía podemos configurar, realmente el programa que trae es muy sencillo de manejar y los botones del lápiz óptico que son dos también los podemos configurar a través del programa, simplemente conectamos la tableta a nuestro puerto USB y va a funcionar casi que de forma inmediata y para poder utilizar nuestra tabla digital no necesitamos ningún tipo de programa de pizarra virtual, podemos descargar cualquier programa que necesitemos, pero si no tenemos otro programa sencillamente abrimos lo que es Word, Excel o PowerPoint, cualquier tipo de aplicación de Office y el Office tiene ya la facultad de tener en su programa lo que es resaltadores, lápiz, poder cambiar de tipo de mina y poder escribir sobre ellos, lo que nos permite preparar una clase sencilla en Word o en PowerPoint con dibujos, con problemas, con escritura convencional de computador y adicionalmente escribir encima o hacer anotaciones en tiempo real. Yo realmente quería dar una clase de matemática y física donde pudiera explicar directamente las ecuaciones, hacer anotaciones, como cuando estuve en el colegio y que ellos me pueden preguntar y escribirles en tiempo real y por eso la busqué. No sabía si me iba a servir, al principio la escritura los primeros 5 o 10 minutos es un poco rara, pero luego de eso se hace muy ameno y fácil de hacer, fácil de utilizar. Después de 10 minutos de dar la primera clase se hace muy fácil de utilizar, al principio es difícil mirar en el computador y escribir a un lado, pero crean lo que sirve bastante, se adecua bastante y es una gran solución para poder dar clase para los que tenemos la posibilidad de tener todos los chicos conectados o están en línea, es una gran ayuda, es un gran recurso. Quería mostrarles un poco la experiencia que era la tableta, esta marca la compré, no me la recomendaron, simplemente fue de las que vi de buen tamaño, de buen precio y me ha ido muy bien con ella. Ya llevo varias clases, es muy sólida, de buen material, de buen tamaño. Podemos ver aquí lo que es un ejemplo de una clase. He borrado el audio de la clase, pero quería mostrarles un poquito que se trabaja en Office, arriba tienen el nombre de la aplicación, podemos ver que puedo preparar la clase, colocarle allí las imágenes, el ejercicio que vamos a trabajar y empezar a escribir y en tiempo real hablar con los estudiantes, hacerles preguntas, irles explicando de dónde salen las ecuaciones, y los datos, realmente parece que estuviéramos trabajando en el colegio en cuanto a que puedo escribir en tiempo real y ellos pueden preguntarme, podemos corregir y hacer las anotaciones. Posteriormente, entregarles la grabación de la clase si así lo requiero. Esta fue una clase que grabé en Zoom, simplemente compartí con ellos la pantalla y a través del audio me preguntaban y podían ir verificando el proceso, entender un poco cómo resolver el problema. Voy a mostrarles un poco la forma de trabajar. En un video posterior lo que quiero es mostrarles cómo utilizar el lápiz, cambiar las puntas, hacer los resultados, insertar las imágenes, para aquellos profesores que aún no han trabajado crean lo que también me tocó mirar tutoriales un poco, documentar un poco si me servía la tableta y arriesgarme. Me arriesgué a comprarla, no es muy cara y me fue muy bien. Estoy muy contento porque puedo preparar las clases, puedo en tiempo real dictar una clase y no sólo enviar talleres y recibir talleres, sino realizar la clase como tal para poder enviar el taller con una clase donde ya les expliqué en tiempo real y tienen ellos la oportunidad de preguntar. Entonces espero les haya servido compañeros, esa es un poquito la experiencia mostrándoles lo que es la tabla digital o tabla gráfica que les llaman, en el próximo video les mostraré cómo utilizar el programa.